¿Qué hay gente? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos con el análisis de esta semana del World of Tanks y el protagonista de hoy es el M10 Wolverine, el cazatanques tier 5 americano. Un buen cazatanques. Bueno, digamos que es un cazatanques que es relativamente mediocre, pero con un cañón alucinante. Y como es hasta cierto punto normal los antitanques americanos, con torreta, lo que da una ventaja importante respecto al resto de cazatanques de las otras naciones. Y analizaremos más en profundidad. Ahora echamos un vistazo a largo tecnológico. Como vemos el Wolverine se sienta justo en el tier 5, digamos es el punto de partida, aparte del T49, el punto de partida hacia las dos ramas americanas. El Hellcat, que digamos seguiría la rama con torreta, hasta el E4. Y el Jackson, que sigue teniendo torreta, pero luego ya se transforma en los tanques sin torreta. Sabiendo que el T28, por otro tipo, nos puede devolver a la línea de antitanques sin torreta. Como digo, el Jackson, como todos los antitanques con torreta, gira la torreta muy despacio. No destaca por un gran blindaje, como en la mayoría de los cazatanques, excepto quizá los alemanes. Pero bueno, ya le he hecho las características. Es un cazatanque de tier 5, así que 360 puntos de vida es lo que cabe esperar de este tier. Al ser tier 5, puede llegar a caer en partidas de tier 7. Para hacernos una idea, por ejemplo, un T29 tiene 1250 puntos de vida. Es decir, tiene 4 veces los puntos de vida que tiene este tanque. Así que los emparejamientos le pueden ser muy favorables, porque puede caer en partidas de tier 3, donde hará sencillamente un destrozo. O desesperantes, como puede ser la mayoría de partidas en las de tier 7 y 6 que caigáis. Pensad que un KV-1 esos puede matar de un disparo. 360 puntos de vida, que como digo es lo estándar para estos cazatanques. Son vehículos frágiles. Un vehículo de 28 toneladas, con la configuración que llevo yo, que no le he puesto casi equipo. Impulsado por un motor de 420 caballos, da 48 km por hora. Este tanque puede coger fácilmente 40 km por hora en llano. Obviamente no es un Hellcat, pero lo que sería cualidades de movimiento del vehículo en sí, no está mal. 48 km por hora en teoría. 30 grados de giro de chasis, que no está nada mal tampoco. En cambio la torreta, como en la mayoría de los cazatanques americanos, 16 grados por segundo. Es una torreta muy lenta, gira muy despacio, lo que evita que este tanque pueda hacer tareas de un tanque medio. Este tanque es un francotirador. Este tanque lo que quiere es estar escondido y atacar desde la distancia, seleccionando los objetivos. Si este tanque es el Echencio por ejemplo un T-34, o el conductor del T-34 ruso es muy malo, o estáis acabados. No tenéis casi ninguna opción. Este tanque es un luchador a larga distancia. 370 metros de alcance de visión, que no está nada mal. Si lo comparamos, por ejemplo, no sé si tengo algún T-34. El Churchill Premium de los rusos, 350 metros. El Matilda 4, 350. O sea, es correcto. Nada que decir al respecto. No está ni bien ni mal. 370 es correcto. La radio está también bastante bien, desde luego, porque la radio es rusas, pero peor que las alemanas. 615 metros no está mal. En estas batallas, en general, son batallas muy violentas. Las de Tier V con muchos vehículos juntándose en una misma zona y siendo destruidos rápidamente. O sea, que no tengáis que sufrir por el alcance de radio. El blindaje... A ver... En principio, el blindaje del chasis no suena tan mal. 51, 19, 25. El blindaje frontal puede parecer relativamente friable. Pero este blindaje tiene truco. Estos 51 milímetros de blindaje solo se recogen increíblemente al chasis inferior. Es decir, el enemigo inexperto que piense que esta zona débil será el inferior, pues en este caso se está equivocando. Estará disparando a la zona fuertemente protegida y relativamente inclinada. Esto está a unos 45 grados, lo que da un blindaje efectivo de unos... 100 milímetros, 90 milímetros. Que no está nada mal. El blindaje lateral y posterior es casi inexistente. 19, 25 está inclinado, pero es tan delgadito que la munición explosiva será un destrozo. Ah, luego hablaré de la munición explosiva. El blindaje de la torreta, pues aquí aún las torretes americanas no estaban al nivel que estaban los Tier Autos. Así que 57 milímetros de blindaje frontal de la torreta, 25 y 25. La trasera es muy, muy inclinada. O sea, es posible que... Lo que pasa es que haga como una especie de trampa de disparo. Si tuviese la suerte de que la bala os rebote aquí, acabará picando en el chasis, o sea que os hará daño igual y además os hará daño en el motor. O sea que... Como digo, no es el tanque americano estándar que puede sacar la torreta y disparar. Tiene que estar oculto y tiene que ser el que ataque. A la que le descubran y empiecen a dispararle estáis en problemas. El mantelete del cañón, como veis, tampoco es exageradamente espeso. O sea que cañones con 125 milímetros de prestación de blindaje podrán perforar tranquilamente vuestra torreta. Y la torreta, como veis, es descubierta. Y veis esto de aquí. Son las municiones. Este tanque es muy fácil que sea eliminado por un solo disparo de artillería, a una artillería de tier 3. Vehículos que carguen munición explosiva, como pueden ser los Sherman o los Panzer IV, que van con los cañones Howitzer. Incluso este mismo vehículo puede cargar munición explosiva con un cañón Howitzer que tiene. Os harán mucho, mucho daño si os disparan a la torreta. La artillería directamente os matará. Os cargará el proyectil aquí encima, porque fijaos que el agujero prácticamente cubre todo el chasis. Y os matará un disparo. Pero ojo con los tanques medios que os acerquen y cargan munición explosiva, porque van a hacer mucho, mucho daño. Además, como el blindaje es tan fácil de perforar, sobre todo esta plancha de aquí arriba, que es casi de existente el blindaje. Estos 51 milímetros no se aplican aquí. Aquí está el conductor. Aquí está... parece que era el operador de radio, creo. Pero... no. Sí. Bueno, no sé. Es muy fácil perder munición en este vehículo. Y cualquier disparo explosivo en la torreta os causará la detonación de la munición o os matará al comandante y al artillero. O sea que... no recibáis disparos en este vehículo. Donde... en principio puede parecer que este tanque lo único que tiene es algo de movilidad. Pero lo otro que tiene son cañones. Una buena selección de cañones. Y todos serían muy interesantes. Este es el cañón con el que empezaréis. Un cañón... no. No lo quiero equipar. Quiero enseñarlo. Un cañón tier 5. Bueno. Enseguida os lo sacáis de encima con muy poquita experiencia. Un rato de disparo más que correcto. 101 milímetros de penetración. 110 de daño. Muy impreciso. Rápido de apuntar pero impreciso. Bueno, en fin. Enseguida os lo sacáis de encima. Y entonces normalmente tendréis dos opciones de cañón. Bueno, es el Howitzer. Que yo no lo he desarrollado porque no creo que tenga mucho sentido. Y que para este tanque. Porque si es móvil y puede acercarse rápido a un enemigo y descargarle el Howitzer a los puntos débiles. Pero si no lo mata, que es lo más posible, el contraataque del enemigo será letal para vosotros. Es un arma tremendamente imprecisa y lenta de disparar. O sea que... No os arregléis. Para mí montar el Howitzer es un error. Con lo que nos lleva realmente a la... Otra vez. A las dos opciones de armas que tenemos. Esta es la que desbloquearemos. No, no quiero montar. No quiero enseñar. Y esta es la otra. No. El A1. Y el A2. Prácticamente es el mismo tipo de cañón. Lo que pasa. De hecho, si os fijáis. Bueno. Si os fijamos en el desarrollo. El A1 se tiene que desinvestigar. Para investigar después el A2. Junto a la torreta. Con lo que obviamente se entiende que la torreta no hace falta de tenerla equipada para... Para montar estos cañones. Para luego llegar al Jackson. O sea que tendréis que tener desarrollados estos dos cañones. No cuestan una barbaridad de experiencia. 4600 y 5800. Y además este cañón lo tendréis desarrollado por el Jackson. O sea que... Todos son ganancias aquí. El Houcher, como digo, os lo podéis saltar tranquilamente. No vale para nada este cañón. Bueno. En mi opinión. Y estos dos cañones pues son prácticamente el mismo cañón. Pero el A2 lo mejor en algunos aspectos. Es decir, tiene el mismo daño y penetración. 128 de penetración y 115 de daño. Que está muy bien para tier 5. El A1 dispara 17 proyectiles por minuto. Y el A2 casi 19. O sea que... Son dos proyectiles más por minuto. Este cañón más o menos dispara cada 3 segundos y medio o algo así. Este cada 3,30 o algo así. Estoy diciendo daño... Tiempos de recarga estándar porque la tripulación, estos tíos en general no tendrán habilidades. Pero este cañón, el A2, cuando lo tengáis investigado, realmente convertirá este tanque en... En una bestia francotirado de fuego de su presión. Sencillamente iréis disparando un tiro tras otro hasta que vuestro objetivo caiga. O podéis ir seleccionando objetivos y irlos dañando paulatinamente. Es realmente lo que salva este tanque de ser una cosa mediocre. Porque lo que es el tanque si no destaca mucho. Pero el cañón... Es un punto y aparte, desde luego. En cuanto a equipamiento, pues... Para mí es un tier 5 o sea que no me voy a gastar 2 millones de créditos poniendo el equipamiento. Si pensase guardármelo, o sea, investigarlo y después pasar al siguiente y quedármelo para partidas. Pues el cañón del cargador. El cierre de retícula no creo que le haga falta. 1,7 segundos es un apuntado muy rápido. Así que podéis ir a por ópticas recubiertas. O el telescopio binocular, si estáis escondidos. La red de camuflaje es muy útil porque como tenéis torreta, no tenéis que girar el chasis para apuntar. Así que siempre vale la pena la red de camuflaje. Luego el telescopio binocular... Sí, también. Quizás sería binocular, red de camuflaje y cargador. Como es un vehículo descubierto, no podéis poner la ventilación mejorada. Así que es lo que hay. En cuanto a habilidades de la tripulación, como digo, como no me lo he quedado. De hecho, esto ya es la tripulación del Jackson. Pero es la que ha estado en el Wolverine. Ha estado el 85% ahora en el Jackson. Si llegaseis al 100% con este tanque y empezaseis a buscar habilidades, mentor para el comandante y al resto camuflaje. Cuando lleguéis al 100% con todos, le ponéis hermanos de armas y otra vez mentor y camuflaje. Fácil. Es un tanque muy grande, o sea que el factor de camuflaje no es muy alto. Por lo que no es fácil encontrar los puestos en los que esconderse, pero vale la pena invertir en camuflaje. Y bueno, eso lo queda de la final, así que os vamos a ver algunos replays. Bien, aquí estamos en Severogorsk. Una batalla muy estándar para el Wolverine. Todos son tier 5s, menos un tier 4 jugando y dos tier 3. Dos jugadores. O sea que, en principio, este mapa es un poco peculiar. Ya que se define por tener dos zonas montañosas con den niveles, sin cobertura prácticamente pero con den niveles. Y un pueblo que da cobertura de edificios. O sea que, aquí no estoy ya muy acostumbrado ni al uso del tanque ni al mapa en sí, pero bueno. Al principio ya veréis que las habilidades que hacen destacar al tanque las podéis ver en este replay. Aquí, como digo, no estoy muy habituado al mapa, así que no pienso ir el primero. Voy a esperar a que empiecen a detectar. Y ahí tenemos al primer detectado, que es un... Me dio muy bien tier 3. Parece un poco... Bueno, parecía un poco precipitado lo que ha hecho. Ya acabo con él. El daño del cañón no es muy destacable, pero bueno, es que es un cañón de tier 5. O sea que... No vamos a caer 200 puntos de daño con un disparo. Y dispara muy deprisa, así que... Al final de la torre tengo un T-34. Es un T-34 que me da bastante molesto. Pero si me da el lateral de la torre voy a aprovecharlo. Muy bien. El Churchill. Hay que dispararle a mi lazo plano. El Churchill. Claro, se está a punto de caer, pero... Se está por... La torreta del Churchill es débil, pero ahí ya está. Aquí ahora vamos tú. ¿Ves? Bueno, aquí como uno tres a otro. Le hemos machacado. No, no. Le ha roto la solo lugar. Y ahora muerto. Fijaos como en posición ventajosa el cañón hace el trabajo divinamente. Con tranquilidad para poder disparar a los enemigos. No hay ningún problema para... Para infligir gran cantidad de daño en poco tiempo. Parece que el ejército enemigo ha decidido abandonar este flanco. Mientras que nosotros estamos bastante mejor repartidos. Y en estos momentos estoy diciendo que el flanco izquierdo parece bastante tranquilo. Ha caído el Churchill. De eso les queda... Creo que es un KV1 ahí arriba. O sea que será momento de moverse. Veis lo que decía la Moyat en sí. Ahora mismo está un poco en bajada. 35 por hora, pero... A ver si me puedo poner ya en un momento. Y veréis la velocidad. No está nada mal. Podría hacer las funciones de un tanque medio, pero... Sencillamente no tiene el blindaje hecho así suficiente como para hacer el tanque medio. No... Es como el Hellcat. No puede hacer el descurrador. La torreta es demasiado lenta. El blindaje es demasiado frágil como para hacer esas funciones. No se puede defender cuerpo a cuerpo. No se puede defender el enemigo cariño. Tenemos el enemigo todo concentrado en esta área de aquí. O sea que esta batalla, aunque vaya 8-5, ya está detingiendo. Por sencillo, la posición del enemigo y la nuestra es superior en todos aspectos. Así que ahí tenemos un Stuck. Vamos a dar una cuenta de él... Parece que no se ha dado cuenta de que estamos aquí. Junto a las abugas... a ver si se lo puedo romper, que no se mueve de ahí... ¡Veiculo enemigo excluido! Bueno, siempre es agradable. Como siempre los vehículos americanos, una inclinación de cañón negativa muy superior al resto de los ejércitos, o sea que eso es una táctica que no es que podáis usar en este tanque, porque ya lo he dicho no tiene mucho blindaje de torreta, pero es una opción. Ya fijaos aquí como el blindaje no hace absolutamente nada para detener los disparos del KV-1, puede perforarme tranquilamente, mientras que yo no tengo casi ninguno sin hacerle daño, no sé qué dispara la matícula. Fijaos, dos disparos del KV-1, que estoy al 5, me ha dejado a 37 puntos de vida. Si el KV-1 en el segundo disparo hubiese cargado munición explosiva, no está el impacto. No sé dónde me ha impactado el... Ah mira, aquí está. Con munición explosiva seguramente me hubiesen matado, como a la operadora de radio me hubiesen movilizado y me hubiesen flacado hecho polvo. En cambio un T-70 no tengo ningún problema en atacarlo. Seguro, señor. Bueno, ahora vamos a hacer un T-35. Estamos asaltando su base. Pero fijaos lo frágil que es este tanque. No se puede permitir combate cuerpo a cuerpo, no sé que la batalla esté ya... ...que haya visto que está decidida. Bien, aquí estamos en Murobanka, en el que es posiblemente el peor emparejamiento que puede encontrarse este tanque. Fijaos, el enemigo tiene un S, un T-25-2, un VK-3601H. Ah no, el VK es Tier 6, tenemos un Tier 7 más que ellos. Bueno, en fin, Tier 7 es el peor, los peores tanques que veréis. Hay, el enemigo tiene un par de esos anticanques ingleses tan molestos con el blindaje tan espeso. Y el resto son Tier 5s. O sea que, es una batalla de encuentro, así que en estas condiciones normalmente siempre, yo siempre juego por aquí arriba, nunca voy al bosque, siempre acabo muriendo, es un encuentro absurdo. Así que voy a ir con los compañeros a afianzar esta zona de aquí para que nadie se eche activa la bandera y empezar a ablandar el enemigo desde la posición ventajosa de las polinas del noroeste. Vamos a lamentar esto un poco, también llegamos a las polinas. Aquí vale 25 que va a arcaña. Vale, este terreno ya es mucho más favorable para mí. Como digo, aquí podemos usar nuestra torreta. No el blindaje de la torreta, sino el poder asomar la torreta va a ser un objetivo muy pequeño a ojos del enemigo y que elija otros blancos. Ahora toca a la espera, siempre aparecerá alguien por aquí abajo. De hecho ya veo dos cazatranques allá abajo. Creo que es un T-25s y ahí está uno de los tíos y el enemigo. Están tumbando a nuestros chicos en el bosque, como siempre. Es que además los que desplegamos desde el norte no son propia gente tan idiota que se va al bosque porque los del sur tienen la colina para disparar a gusto. Los que van al bosque van sencillamente asesinados por los que están en los polinas. O sea que desde mi punto de vista es absurdo ir al bosque. Ahí están nuestros antitanques ingleses. Ese disparo corto no ha dado en la cúpula de comandante. Realmente había muy poco objetivo que disparar. Y ese disparo ha fallado por poco. Fijaos aún así en la velocidad de disparo del cañón. Ese disparo creo que le ha dado. Pero no sé si le habrán perforado porque es un vehículo muy bien blindado. En cambio este no está tan bien blindado. Vamos a acabar con él. Adiós. Disparo detenido por el blindaje. Aquí estoy haciéndolo bastante mal. Aquí es donde tengo que apuntar. Pero de hecho se dispara y a la cúpula de ese daño es imposible que le han hecho daño. Y aparece el otro antitanque inglés. Ahora le intento disparar a las orugas para que estos... ¿Veis? El otro antitanque está al 23% le ha ulcereado la torreta. Y ahora vuelvo a hacerle mal y vuelvo a dispararle a la parte más pesa del blindaje. No me gusta ensarzarle en tiroteos cuando estos antitanques usan. Es decir, ir con un tanque rápido rodearlos o conectarlos por el lateral. Fijaos la cantidad de disparos que está leyendo ese antitanque y no muere. Ahora sí, os da el que ha acabado con él. ¿Veis este Panzer IV con este cañón Howitzer que hemos visto ahora aquí? Este de aquí. Mucho cuidado con estos vehículos cuando vayáis con el Walderine. Os pueden amargar la partida en un disparo. Como el de la explosiva. Cambio el T-25. Si nos da el lateral de la torreta no hay ningún problema. El antitanque inglés está muy bien cubierto. Se cubre con el chasis, el punto débil de la torreta de comandante. Así que no más si lo que vamos a hacer es intentar romperle las orugas. Ni siquiera les hemos arañado el blindaje. He cargado explosiva. Aquí por si aparece el antitanque. Intentar romperle las orugas. Sí que se lo carguen los compañeros. Pero ahora parece ser que no aparece. Sorprendentemente a veces pasa. Nuestros chicos del bosque han conseguido ganar la partida. Y han tomado la polina de despliegue del enemigo. Así que el enemigo está todo concentrado aquí. Con fuego desde dos laterales. Con lo que la partida está casi decidida una vez más. Por posición ventajosa nuestra. Aún así el enemigo mantiene sus dos pier 7. Incluido el T-25 que ha causado tres bajas. Y a nosotros solo nos queda esperar. No voy a tirarme medio de la zona de captura. Para ver si sale alguien más. Ah, ahí está el antitanque inglés otra vez. Ah no, el T-25. Fijaos. Dispago a la torre que el T-25 como el tema explosiva. Tanque muerto. Estoy disparando explosiva y no le he hecho absolutamente ningún punto de daño. Pero lo que sí consigo es romperle las suspensiones. Que es lo que estoy buscando para que mis compañeros con cañones majoderos puedan acabar con él. Vamos. Esos disparos pueden estar matando a tripulación del T-25. He disparado a materia explosiva. Bueno, estaba disparando a materia explosiva. Así que era factible que estuviésemos reventándole a la tripulación. Y ahora sí que esto ya. ¿Qué le queda al enemigo? El IS que no puso ni una baja. Un Hellcat con tres bajas. Mientras nuestro Jump Panther lleva cuatro bajas. De hecho el Jump Panther, que es el que está ahí abajo, es el que ha ganado el solito. Lo va a tener en el bosque. Uso cuatro bajas. Uso el cadáver de la T-8 para cubrirme del fuego que viene de esta zona de aquí. De esta zona del sur de aquí. En estas casitas siempre hay tíos que... Siempre hay tíos que se esconden para disparar. Así que no tengo ningún problema en esconderme detrás del cadáver y sumar puntos de captura. Y hacerle salir de cobertura. Ahí está. Nos ha descubierto el... ¿Qué es? El T-29. Están acorralados, pero aún así han acabado con uno de los testigos. Ahí estoy disparando al Panzer III-IV. A ver si le impacto. Y ahora acabamos con él. El Jump Panther ya lleva cinco bajas. Ese Hellcat no es mucho problema para el Jump Panther. Y el VK me parece que tampoco. Aunque el VK está a tope de vida. Pero el Hellcat, que es el que... Digamos, el mejor del enemigo... Está ahí a medio muerto. No, no puedo hacer más. No, no puedo hacer más. El Jump Panther se cobre al Hellcat. Ya tiene su as de batalla. Este es un tanque explorador. Que no va a cobrar nada. Se lo cobre también el Jump Panther. Bueno, en fin. Bien. Batalla de encuentro en minas. Con los antitanques, curiosamente, me encuentro muchas veces en batallas de encuentro en minas. Mucho más que con mis tanques en medio supegados. No sé por qué. En fin. Nada más ver el perjamiento ya deduzco que la colina la van a tomar. Ellos tienen Bage Bulls mucho más rápidos. Destruct 3. Los BDR. Estos son capaces de llegar a la colina antes de un Toscao de unos. Así que, dando por perdida la colina, me voy hacia el lateral del mapa para intentar cobrar alguna pieza. Desde la distancia. Es una lástima porque la colina es una posición excelente para este antitanque. Pero había sido una estupidez. No habíais encontrado fácilmente con 3 o 4 tanques donde está para decir de ahí hay 2 ya. Y habría sido un poco absurdo intentar ganar la colina yo solo. Entonces, un Wolverine, un BDR. ¿Qué más hay ahí? Los dos BDR están ahí. Pensad que habrían ido a la colina, pero... Bueno, en Tier 5 también a los enemigos y a los de tu equipo les falta la visión táctica para aprovechar la composición del ejército. Ahí tenemos un Crusader. Tante ligero inglés, bastante bueno, pero sin armadura. El AT-2, en este caso sí que me está dando bien su torreta. Y el SAO-40, el SAO-40 no tiene que hacer blindaje. Y es muy poco móvil, o sea que... Pero el KOB-1 y yo vamos a cavar el AT-2. Nos lo sacamos rápidamente de encima. KOB-1 está capturando y sí que está presionando al enemigo a echarsele encima. Muy bien hecho por su parte. Mientras nosotros podemos aprovecharnos de las detecciones para... Para cazar algún enemigo. Ahí tenemos otro Wolverine. TBDR. No sé si le iba. Pero no acabó de mucho bien. Entonces por ahí está el KOB-1 enemigo. Quizás mejor un tanque pesado del T-5. El BDR es una porquería, pero su cañón es muy, muy peligroso. Así que... Nada de andarse con chiquites y quedarse tiro para un segundo disparo del BDR. Ahí está el KOB-1 que está al 100% de salud. El BDR está al 50%. A ver si podemos acabar con el BDR primero. Un disparo afortunado. La volatilidad suficientemente alta podría acabar con él. Pero me da que me hará falta de disparos. Que, bueno, el KOB-1 nos ofrece la parte posterior de su torreta. Así que vamos a aprovecharlo. Logramos escondernos a tiempo. Antes de que nos ejecute. Y el KOB-1, en vez de centrarse en nosotros, se centra en nuestro compañero KOB-1. Así que... Adiós. Bien. Tenemos el BDR aquí. Que ha acabado con nuestro Panzer III. A ver si podemos engancharlo por el lateral. Oh, no. Se ha muerto. Oh, ahí está el KOB-40 otra vez. Vaya, porque hay tanque. Pobre no se de sentir nada afortunado con ese tanque. Bueno, con ese antitanque. Bien. Que esto es una batalla en Life Oaks. Bueno, en la batalla de Tier 5. Con unos cuantos Tier 4 y Tier 3. En este escenario sí que hay una posición clarísima para los que desplegamos desde aquí. Que es esta zona de árbol desde aquí. Aquí podemos irnos los antitanques y cebarnos con el enemigo en la ciudad. Sobre todo, como digo, en esta zona de las Tier 5. Que el enemigo no tiene la sensación... No, no la sensación. En la habilidad táctica de prever por donde puede ser atacado y por donde no. Es muy fácil aprovechar puntos débiles del ejercicio enemigo. En posiciones ventajosas. Y es lo que vamos a hacer. Acabaremos posición tras cobertura. Que no nos vean. Reparamos el cañón. Y esperan a que aparezca alguien. Quedamos por aquí. Un Stuart. Un Headshare. Multitud de objetivos fáciles de eliminar con nuestro cañón. Este nuevo se esconde. Métanos un VK. ¿No te vas perdiendo? 3-0 vas perdiendo. Que verá baja. Ese disparo debería haber impactado pero ha ido bajo. Y hay un BDR. No sé si le he dado o no. Ha aparecido muy tarde. El Headshare apenas tiene armadura. Se ha lo dejado a 3-0. Ahí está el Stuart otra vez. Son un Panther 4. Ese es uno de los tíos más armados del Ejército enemigo. Hay que buscar la parte frontal. Que el blindaje es plano. No se le pongo ningún problema. Como digo hay que buscar el blindaje plano. Como estamos haciendo ahora con el BDR. Hay que buscar el blindaje plano para maximizar la penetración del proyectil. Ahí está el Headshare otra vez. Adiós. El Matilda tiene armadura espacial. Es de los Tier 4 más potentes que hay. Hay que ir con cuidado con los Matilda. No hay que menospreciarle. Puede ser muy molesto acabar con ellos. Panther 4 vuelve a aparecer. Ya había intentado demasiado. Antes de que la suerte. Ahí tenemos un Wolverine. A ver si le puedo romper las drogas. No. Se esconde detrás del cartel. Pero no pasa de largo. Adiós a Matilda. ¿Qué más que ir por aquí? A un Crusader. Este cañón lo único que falta es pegada. Si este cañón lo hiciese en vez de 110 de año 150 es tan que sería terrorífico. Pero bueno. Supongo que sobre todo apuntar rápido, recargar rápido, preciso. Con un nivel de penetración más que notable. Toca pringar en algo y en este caso el daño. Y ya hemos limpiado la ciudad cómodamente desde nuestra posición de francotiradores. Hemos diezmado el ejército enemigo. Ahí está el VK. Otra vez. A ver si podemos acabar con él. El problema es que hay un cadáver justo al lado de la casa y será fácil que el tío se esconde por ahí. No tengo tiro. Bueno, ahí ya va a este batalla. A ver si encontramos a un Crusader que se ha metido en la ciudad. Que no lo puede ver nuestro Covenanter. Ahí está. Vamos a acabar con él rápidamente. Adiós. Siete bajas. Si me cobro una de estas dos piezas, puedo conseguir una Ravili Wouter. Vamos a ver. Este es el Chihachino. Es un tanque tremendamente frágil. El Churchill sí que puede ser que consigamos liquidarlo nosotros y sacar nuestra medalla. Aún así, cobertura entre él y yo. Es complicado aquí. Una buena tirada de daño. 120 puntos. No está nada malo. Pero está rodeado por los dos flancos. Su 122 acaba con él. A mi amigo le queda su artillería. Bueno. No le vamos a dar boca. Quizás si hubiese esperado a que se cerrase del todo la retícula, quizás hubiese sacado la octava baja, pero bueno. Es igual. Bien, echamos un vistazo a los resultados de la batalla. 32.800 créditos y 2.600 de experiencia, contando que es la primera victoria del día. As de batalla. Maestría de clase 1. Con el poco tiempo que hace que tengo el Wolverine. No está nada malo. Fijaos la cantidad de vehículos que hemos dañado y los destruidos. De hecho, es raro que no tenga el confederado. Aquí lo debe tener. El SU-85, no. Este tiene el explorador. Ah, el KV-1. El KV-1. Pues sí que lo ha pegado ahí con los diferentes. 9 impactos directos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bueno, es igual. Como vemos, 27 proyectiles disparados. 21 impactos directos. 20 de ellos han penetrado. Para un total de 1.700 puntos de daño. Que no está nada, nada mal. Para el tier en el que estamos. 32.000 créditos. Como siempre, estos tiers medios bajos no esperéis hacer un dineral. Pero bueno, como veis, 2.000 de reabastecer munición. 30.000 créditos de beneficio, que no está nada mal. Y el total de experiencia ha sido 898. Para estos tiers, la verdad, poco más se puede pedir. En fin, como veis, un tanque, cuando está en camuflaje y puede girar su torreta y atacar a discreción, y en una buena posición, se saca rendimiento de este vehículo. Bien, pues esto es lo que han sido los replays del Wolverine. Si analizamos, digamos, los antitanques de tier 5 de las tres naciones principales, la Unión Soviética, América y Alemania, podríamos decir así rápidamente que el Su-85 ruso es el que tiene el cañón más potente, el que pega más fuerte, el alemán es el que tiene el tanque más móvil y con el cañón de disparo más rápido, y el americano es un término medio, más pega lo mismo que el alemán, dispara un poco más lento, pero tiene torreta. Como habéis visto en el último replay, tranquilamente acostados en la colina, pudiendo girar tranquilamente la torreta, con la red de camuflaje todo el rato activada, nadie los ha visto, y han ido cayendo uno tras otro. Es un buen candidato a ser nuestro tanque de tier 5 para ganar dinero, si no tenemos cuenta premium o si no tenemos un tanque premium. La munición es barata, las reparaciones son baratas, así que en global es un buen vehículo, es divertido de utilizar, y en condiciones óptimas puede hacer mucho, mucho daño. Y bueno, esto es lo que ha dado en sí el tanque, espero que os haya gustado el vídeo, ya lo veremos la semana que viene. Hasta la próxima.